A veces uno no mira los detalles de la vida La pureza del momento, cada paso, cada cuento A veces uno no escucha lo que de tu interior emana Y vive toda la semana pasando la misma lucha Pero es tiempo de despertar, con esa cabeza a trabajar Suelta lo que tenga que soltar y vuelve tu sueño realidad Que en el trayecto hay bueno y malo Eso es lo que lo hace perfecto, hay que enfrentarlo Métele fe Oh oh, yeh yeh Oh oh, yeh oveh Máquines, máquines, de lo malo me cure y solte Oh oh, yeh yeh Oh oh, yeh oveh Me di cuenta, pensé, máquines y dije no me conviene Máquines Vive lo que a ti te llena Suelta lo que no te aporta Que esta vida es muy corta Va a vivir esa condena Y no te mortifique Deja que todo critiquen Que no creo que en su vida apliquen Todo lo que a ti te exige Cada encuentro tiene su momento Dale tiempo al tiempo Si ta pa ti, ta pa ti Si no ta pa ti, no ta Que llegue lo que tenga que llegar Como almas emeladas Que se encuentran en camino Nunca forces el destino Que puede dejar secuelas Y no seas inconsciente Dependiendo de otra gente Para alcanzar tu felicidad Si el amor nace en plena libertad Oh oh, yeh yeh Oh oh, yeh oveh Máquines, máquines, de lo malo me cure y solte Oh oh, yeh yeh Oh oh, yeh oveh Me di cuenta, pensé, maquiné Y dije no me conviene No son malos pensamientos Toda esa mala vibra pa' afuera Tírala pa'l piso, písala Errara, tíra, tíra, tíra Lalla, ladra, trá, tar, trá Tírala, tíra, 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 tíra Tírala, char, xidrala, ere, tíra, tíra, rá Sapa Oh oh, yeh yeh Oh oh, yeh yeh Ej oveh Aie, aie Aie, aie Máquines, ehえー Oh oh O, yeh yeh Oh oh ¡Qué loque! ¡Qué loque!